¡Hola a todos! ¿Os acordáis del cubo más feo de la historia? El 129, ¿no? ¿Sabéis? Ese churro 129 con un color horrible, con un relieve... O sea, una basura absoluta. ¿Os acordáis que dije que lo iba a modificar? Que lo iba a lijar, le iba a poner unos stickers... Bueno, pues... Este vídeo es muy bueno, es muy bueno. Ha llegado... Ha llegado el día. Vamos a ver qué tal me quedó. No es ninguna maravilla, no es ninguna maravilla, pero bueno, yo estoy contento. Aunque realmente Cubo Pet se ríe de mi trabajo, se ríe y dice que me quedó fatal, pero bueno. Me da igual. Aquí, repaso rápidamente, el cubo original, cubo feísimo. ¿Por qué? Porque tiene relieve, tiene un color deprimente y no tiene stickers, ¿vale? Es un 129, pero fijaos que es extremadamente feo, ¿no? Con este relieve, bien. Entonces, no me lío más. Aquí está lo que hice yo. Vamos a ver, vamos a ver, porque esto también tiene... Tiene un poco de gracia. Bueno, primero lo que hice fue... Vale, lijar toda la estructura. No lo lijé súper bien, ¿vale? En algunos pasos me pasé y en otros me quedé un poco corto, ¿no? Fijaos que de hecho se nota que la superficie no está lisa, ¿no? Si veis los stickers de cerca... A ver, de lejos tampoco se nota tanto, pero de cerca veis que los stickers están como... Como un poco con... Con imperfecciones, ¿no? Ya me entendéis. A ver, ¿sabéis esto típico cuando estás haciendo algo y sabes que lo estás haciendo mal o no muy bien? Pero te da igual. Bueno, pues algo así. Tampoco quería hacer una maravilla. Simplemente quería dejarlo más o menos listo. Bueno, lo lijé todo. Más o menos, normal. No lo limpié muy bien y veis que se ven restos de puntitos que ahora se han pegado a los stickers, ¿no? De lijar. Bueno, me da igual. Luego lo teñí porque obviamente era blanco todo. Lo teñí con el... Que es súper tóxico. Hay que hacerlo al aire libre, ¿no? Porque si no te ahogas. Tiene un olor increíble. Lo que hay que hacer en estos casos es desmontar el cubo, ¿vale? Lijar pieza por pieza. Rellenar si es necesario con un poco de resina. Y luego teñir pieza por pieza. Yo, como soy un poco vago, lo teñí todo así. En conjunto. ¿Y entonces qué pasa? Pues lo que yo ya sabía que iba a pasar. Por aquí, por el medio, ¿vale? Hay zonas que obviamente no... A las que no llegó el spray. Y luego además al teñir por aquí, a lo loco, así sin criterio, eché demasiado. Hay que pulverizar bien, ¿sabéis? No, porque si no se queda como un emplaste ahí de cosa. Entonces hay algunas capas que se quedan pegadas precisamente porque al teñir a lo bestia, pues... Se quedaron adheridas unas cuantas capas. Pero me da igual, me da igual. Yo creo que en conjunto quedó bastante bien. Y luego los stickers, vale, que ya los compras así en una tienda, ¿vale? No los corte yo, ya los compras así y los pones. Entonces, en conjunto quedó así, fijaos. ¿Qué? A ver, tampoco está tan mal, ¿eh? Lo hice con prisa. Uy, 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 aquí hay un poco tal. Porque no tenía demasiado tiempo y quería tenerlo listo ya y me puse un poco ansioso y ya está. Pero fijaos que gira perfectamente, vamos a ver. Bueno, perfectamente. Gira peor que el original, pero vamos a hacer, por ejemplo, este patrón. Yo puedo girar por aquí. Puedo girar por aquí, por aquí, por aquí. Y ahora puedo girar por aquí. Veis que hay zonas en las que parece que se va a romper, ¿no? Y luego podemos girar por el medio. Y aquí veis lo que os digo. Fijaos qué chapuza nivel 3, ¿eh? Uy, 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 uy. Esto, ríete tú, ríete tú de los cubos de Trifun y no sé qué. O los cubos de Modi. Esto está infinitamente mejor. Porque este trocito aquí me encanta. Luego, veis, teñí todo así a lo bestia, sin criterio. A ver, tengo que reconocer, no os voy a mentir. Me gustaba tanto echar el psst, 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 por el olor, por lo frío que sale, por lo que brilla el negro, ¿no? Porque fijaos, esto sí que es un negro bien duro y bien fuerte, aunque por aquí quedó bastante mal. Que eché bastante y esto con echar un psst, psst, llega. Porque si no, ya sabéis, como cuando pintáis una pared hay que echar bien las capas. No puedes pintar a lo loco, ¿no? Porque si no te queda mal. Pero fijaos qué feo, ¿no? Por dentro, este diseñador es un desastre. Soy yo, ¿qué pasa? Bueno, vamos a deshacerlo completamente. Vamos a acelerar un poco el proceso. Bueno, así es como queda deshecho. En conjunto tampoco está tan mal, ¿eh? Ya está bien, tanta crítica. No, no, estoy contento. Y desde luego, infinitamente mejor que la versión original, ¿no? Y es un cubo sencillo porque obviamente casi no tienes piezas, ¿no? Es que ya me dirás. No tienes prácticamente piezas, ¿no? Bueno, vamos a resolverlo así rápidamente. Y ya lo tendríamos. No tiene más misterio, ¿vale? Obviamente son niveles prácticamente independientes. Es decir, como sabéis, es como tener... Este nivel va solo. Este nivel intercambia piezas con este, este con este, este con este y este con el de aquí, ¿no? Es como tener varios cubitos. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro cubos y la línea del medio, ¿vale? Independientes. Entonces es muy sencillo, ¿vale? No tiene ninguna complicación. Pero la verdad es que no sé cómo nos sacaron al mercado algo así. Ya negro con stickers y no esa basura que mostré antes. Lo ideal para mí hubiese sido extender esto, extender todas las piezas y convertirlo en un cuboide típico, ¿no? De línea recta. Lo que pasa es que, claro, habría que extender esto y si ya esto me quedó así, imaginaos si lo extiendo. Además, tendría que luego hacer yo los stickers. Bueno, es lo que hay. Cuando estaba lijando, ¿sabéis? Con un dremel, ¿no? Que le pones en el cabezal una lija y vas lijando el relieve, ¿no? Es muy... Relaja mucho, ¿eh? Relaja mucho, pero sí, usar gafas, ¿eh? Poneros gafas. Usad gafas porque saltan trocitos de plástico a una velocidad endiablada. Y si te dan en el ojo, ¿qué? Pues no está bien. Fijaos, vamos a examinar un poco más el interior. Este de aquí, este de aquí. ¡Qué maravilla! Fijaos que, como he hecho a lo bestia, ya se ve el color original, ¿no? Y tal, pero bueno, no pasa nada. Y este está... Este nivel en concreto quedó súper pegado. Enfócate. Ahí está. Bueno, pues ya está. No me enrollo más. Yo creo que ha quedado más o menos la idea clara. Vamos a verlo así. Una visión general. Fijaos, fijaos, fijaos. Qué cosa más larga y qué grotesca, ¿no? Pero, bueno. Yo estoy contento. Hombre, a ver. No me compares esto con esto. Le da mil vueltas, le da mil vueltas. Último. Una última inspección. ¿Que no me vais a encargar una modificación? Hombre, yo creo que me la merezco, ¿no? Que me encarguéis una modificación. Yo... Si hago esto así para mí, imaginaos. Para los demás... Bueno, pues igual para los demás lo hago mejor, ¿no? Porque al ser para uno mismo, a veces, pues te da un poco igual. Bueno, cubo pez. Besa todo. Ahí está. Espero que te guste. Y deja de reírte de mi modificación. Que a mí me gusta, ¿vale? A ver qué pasa. Siempre rozando la excelencia en todo lo que haces tú. Pero yo hago las cosas como puedo. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado esta modificación. Que hayáis llorado un poco de felicidad y no de risa. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo.